Los cocodrilos no se cepían los dientes. Texto de Colin Fancy. Ilustraciones de Ken Wilson Max. Libros del Rincón. Quédate, que yo te lo cuento. Los cocodrilos no se cepían los dientes. Pero yo sí. Los elefantes no se suenan la nariz. Pero yo sí. Los leones no se peinan. Pero yo sí. Los cerdos no se lavan la cara. Pero yo sí. Los gatos no dicen gracias. Ni por favor. Pero yo sí. Los búhos no se van a la cama por la noche. Pero nosotros sí. ¿Y tú? ¿Qué te pareció el cuento que acabas de escuchar? Y dime, ¿qué cuento quieres que te cuente? Coméntalo, que yo te lo cuento. ¿Qué te pareció el cuento? Você puede que te cuente.